En el marco de la exposición Entre lo corpóreo y lo etéreo, jóvenes artistas con discapacidad, el Museo Regional de Tlaxcala realiza un ciclo de conferencias con el propósito de visibilizar la condición de este sector en el Estado. Este 10 de agosto se impartió la tercera conferencia con el tema La discapacidad en la hoguera de la interseccionalidad, un enfoque antropológico. A cargo del antropólogo Pablo Iván Arguello González de la CONACYT, informó Milton Gabriel Hernández García, investigador del Centro INA Tlaxcala, coordinador del ciclo de conferencias. Bueno, esta conferencia ustedes la pueden apreciar de manera presencial en el Museo Regional de Tlaxcala, específicamente en la Sala de Profundis, el próximo jueves a las 12 del día, perdón, y va a durar alrededor de una hora y media, dos horas la conferencia, es decir, de 12 a una y media, dos de la tarde. Y para quienes no puedan acompañarnos presencialmente, pueden seguir la transmisión a través de la página del Facebook Live del Centro INA Tlaxcala. La conferencia se transmitió en vivo, pero también quedó grabada para su posterior consulta. La siguiente conferencia va a ser impartida por otra gran especialista del Instituto Nacional de Antropología e Historia, que es investigadora de la Dirección de Antropología Física de la DAF en la Ciudad de México, que es la doctora Yesenia Peña, quien también es especialista en temas de antropología y discapacidad, y ella también va a impartir esa conferencia. Las primeras dos conferencias las impartieron Gabriel Hernández Islas, quien dictó la ponencia La necesaria transición paradigmática de la discapacidad, del desempoderamiento a la reivindicación de la dignidad, y Alicia Carolina Colín Cruz con el tema Inclusión social de las personas con discapacidad intelectual a través de la práctica artística. La cita es este jueves 10 de agosto a las 12 horas en la Sala Profundis del Museo Regional INAT Lascala. Con información de Edith López, Ahora Noticias.